Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy estoy presentando solamente un ingrediente. Si usted es la persona que ama esta fruta que le estoy presentando a continuación, quédese aquí porque le voy a preparar un jugo y le voy a decir para qué sirve cuando consuma este jugo de cereza o cherry. Así son los nombres que yo conozco. Si usted en su país, cuando ve este video, la conoce esta fruta por otro nombre, me gustaría saber con mucho cariño cómo le llaman en su país de origen a esta fruta. Esto la conozco como cherry o cereza. En mi país solamente le llaman cereza. Si usted está viendo este video, me gustaría saber cómo le llaman en su país de origen a esta fruta que es muy buena y es muy deliciosa. La cereza o cherry contiene vitamina C, vitamina E, potasio, magnesio, hierro, ácido fólico y fibra. Cuando consuma esta deliciosa fruta, porque también la cereza se conocen como alimentos del cerebro, ayudando al cerebro en la prevención de la pérdida de la memoria. Si usted es la persona que está perdiendo la memoria, puede consumir esta fruta todos los días, ya sea comiéndosela así como están o haciéndola jugo, pero la puede consumir como usted crea. También sirven para problemas de estreñimiento, porque al consumir este jugo de cereza puede regular el tránsito intestinal, que le va a ayudar muchísimo a mejorar su problema de estreñimiento. También si usted es la persona que tiene una diarrea y tiene vómito y no se le paran, puede consumir la cereza porque esto le va a ayudar a parar esos problemas de sí, tanto los vómitos como la diarrea, porque contiene mucha vitamina C también, que es muy buena para el cuerpo. No dejen de hacer este jugo que le voy a preparar a continuación de cereza. Pues quédense aquí porque también vamos a usar un vasito de agua y vamos a hacer un delicioso jugo para toda esa clase de enfermedades. Ya por aquí le quite la colita a la fresa, es decir, lo palotico y también ya la lavé y por aquí la vamos a echar en el vaso de la licuadora. Estoy cogiendo más o menos esta cantidad que ustedes ven aquí de cereza para hacer un jugo. Con esta cantidad usted puede hacer varios jugos todos los días y se lo pueden tomar a la hora que sea cuando vayan a consumir esta deliciosa fruta. Por aquí estoy echando nuestra cereza ya lavada y casi preparada para licuarla. Vamos a usar también un vaso de agua, solamente un vaso. Entonces, el próximo paso va a ser licuar la cereza. Ok, como ven por aquí ya está licuada, pero la semillita hay que colarla y la vamos a colar en este envase que ven aquí. Recuerden, esto lo pueden tomar no importa la hora que sea y le pueden quitar toda la semillita colando este delicioso jugo que ven por aquí. Mirenlo aquí, ese jugo, miren qué delicioso se ve. Ok, mi gente, ya por aquí está licuado y colado nuestro jugo. Tienen que colarlo porque traen semillitas que son muy duras, que no la pueden tomar con el jugo. Después que endulcen este jugo, si usted quiere, no lo endulce porque las frutas son dulces. Si quiere, lo pueden usar con una cucharadita de miel o azúcar, como usted quiera, con lo primero que usted tenga en su casa. Lo pueden guardar en la nevera y lo pueden hacer por mucho y todos los días se beben un vaso de este delicioso jugo de cereza, que es muy bueno. Por aquí, mírenlo aquí, rojito, ese es el contenido de las frutas que les enseñé. No lo dejen de hacer, háganlo, tómenlo, lo pueden tomar frío, lo pueden tomar con hielo, como usted quiera, pero no lo dejen de tomar. Si usted quiere, lo puede endulzar o si no, se lo toma a sí mismo. Pues ya ustedes saben, mi gente, como siempre les digo, se pueden suscribir a este canal Rafael Quiñones, denle like y compartan este video. Será hasta la próxima. Miren qué lindo, señores. Para que no dejen de hacer y conozcan la fruta de la que le estoy hablando, cherry o cereza. Será hasta la próxima. Bye bye, mi gente.